En el municipio de Onda Tolima, a la orilla del río Magdalena, exactamente en la plaza central, se encuentra doña Fanny González. Yo llegué a la edad de como de 15 años a trabajar en aquel puesto, cuando eso mi hermano tenía un granero. Muestra una gran admiración por su hermano, que falleció hace 6 años y quien era su vecino en la plaza. Él llegó de pagar servicio y se vino para acá y él puso un granero y le fue muy bien. Eso era un surtido enorme y él era muy aficionado al campeonato de tejo. La gente creía mucho en él. Lleva aquí 53 años y llegó por el desplazamiento de su familia en su municipio natal. Imagínese, según mis padres me cuentan que yo llegué cuando tenía un año, llegamos al campo porque no teníamos dónde vivir. Y aquí nos quedamos, yo ya tengo 68 años. Esta mujer que se la rebusca, que vende todo y que lucha con todo para no dejar ir el billete, como ella lo menciona. Yo vendo plantas, vendo carbón, todos como usted ven ahí en el mostrario, huevos criollos, plátanos, papaya. Hay que revolverle todo un poquito porque, para no dejar ir el billete. En su puesto no es el más completo de la plaza, pero es el más antiguo y el que más historia tiene y sobre todo el que tiene la mejor vendedora, Doña Fanny. ¡Gracias! ¡Gracias!